¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Por favor, otro palito de anís No quiero estar más aquí dentro del mundo feliz Por favor, otro palito de anís No quiero estar más aquí dentro del mundo feliz Consumiendo mierda a pesar de toda la vida Corriendo el planeta con mi visa de turista Toda esta mentira atalorando de la mente Me transforma con un poco en un peligroso demente ¿Qué quieres sangre mojando la tierra? ¿Qué quieres ver los nuevos juguetes de guerra? Puro, neta, horno, información El caso moderno de la nueva adicción Ay, Santa Lucía, ¿quién me sanará la vida? La pica que los parió, me cago en esta mala vida Sin identificación, donde te televisó Clopila, panza, nema, gorila, quequitón Ay, madre mía, yo no quería esto Ay, madre mía, me estoy quedando ciego Calculo, neta, horno, información El caso moderno de la nueva adicción Por favor, otro palito de anís No quiero estar más aquí dentro del mundo feliz Por favor, otro palito de anís No quiero estar más aquí dentro del mundo feliz Por favor, por favor, por favor Gracias por ver el video El escuadrón de emergencia los tenía con relato 90 estuvo en la captura de dos de los integrantes de la banda Los nuevos charles de San Miguel La prensa Music No quiero estar más aquí dentro del mundo feliz La prensa Allí por la entrada La prensa Connecticut Electora En un solo звонario para antes de la eliminación Con la humanidad de la universidad de lopath Y la Gracias.